Música Danilo Medina sale a recorrer el país y comenzó su periplo en San Juan y allí le dejó un mensaje a modo de ultimátum al presidente Luis Abinader pero yo quiero que ustedes escuchen esto justo antes de comenzar con nuestra reflexión dura apenas 21 segundos es que tengo la autorización del próximo presidente de la república el compañero Abin Martínez de decirle que aguanten, que queda poco Luis Abinader se vio obligado a retirarle su apoyo a la narrativa de la lucha contra la corrupción narrativa que se confeccionó y se enarboló desde el propio Palacio Nacional nosotros en esta plataforma hemos planteado que Luis Abinader tenía que hacer eso porque en esa lucha contra la corrupción quedaron entrampados figuras del PRM ¿y qué ocurre? que Luis se dio cuenta que él no iba a tener un proceso un equipo reeleccionista sólido si quedaban caídos en manos de esa justicia entre comillas independientes personalidades que todo el mundo sabe que aportaron a la primera campaña de Luis Abinader porque entonces el mensaje que quedaba era claro bueno, yo voy a apoyar a este hombre que dejó que fulano, mengano y sultanejo cayeran en desgracia él tenía que revertir esa narrativa eso que acabo de decir es lo que explica la absolución del ex administrador de la Lotería Nacional independientemente de que sea culpable o no de hecho ya la justicia lo absolvió aunque Camacho diga que va a apelar eso ya ese es otro cuento ¿y esto qué tiene que ver con Danilo Medina y el hecho de que él salga a las calles? tiene que ver mucho porque ya el expresidente sabe de manera plena oigan bien sabe que de momento Luis Abinader no tiene con qué atacar al PLD fíjense que ya Luis no habla de corrupción ahora de lo que él habla es de obras aunque paradójicamente y esto es lamentable el gobierno no tiene una obra que sea propia que no sea la ampliación de la autopista Duarte que se está haciendo en la Kennedy que conecta con los alcarrizos que yo no sé cuando viene a ver en Buen Dominicano si esa obra en verdad es del PLD porque todas las obras que ha terminado este gobierno hay que decir la verdad y lo han hecho bien son continuación de obras del PLD pero ahí usted puede ver quizás esto de la continuidad de Estado muy bien hay continuidad de Estado pero también hay continuidad de compromisos con algunos empresarios amigos y me temo que en realidad es a esto último a lo que se debe la continuación y culminación de esas obras entonces el expresidente sabe que él no tiene me refiero a Luis Abinader o sea el expresidente Medina sabe que ahora mismo el gobierno no tiene discurso contra el PLD y esto lo va a capitalizar por eso se da el lujo de decirle a quienes fueron ahí a escuchar al expresidente aguanten tengan paciencia que queda poco refiriéndose refiriéndose a las elecciones que hay que decirlo literalmente están a la vuelta de la esquina y usted dirá bueno pero tanto se ha dicho de que Danilo no iba a apoyar a Abel Martínez bueno señores a esto yo respondo Danilo tiene que guardar las formas oigan bien Danilo tiene que guardar las formas y en eso está recuerden que Danilo guardó las formas en el peor momento de su carrera política que fue en el año 2007 cuando Leónel Fernández lo aplastó guardó las formas hasta el año 2011 que fue cuando vino a sacar cabeza en aquel proceso que lo llevó a ser candidato y luego presidente por dos periodos de República Dominicana y eso es lo que está haciendo Danilo Medina así que usted puede darle rienda suelta a su imaginación y comenzar a elucubrar que tan amargo ha de ser el trago a beber por Danilo cuando dijo vengo en representación del candidato y próximo presidente el compañero Abel Martínez porque esa frase no es algo que en términos humanos le sienta bien a Danilo Medina sin embargo hay otra cosa la satisfacción que le da a él saber que le puede lanzar un ultimátum a Luis Abinader cuando siente que el presidente se encuentra en una situación de vulnerabilidad el gobierno oigan te lo digo hoy el gobierno desechó la narrativa de la lucha contra la corrupción y se va a concentrar oigan bien el gobierno se va a concentrar en el tema migratorio de la misma manera que lo ha hecho Abel Martínez con la ventaja de que tiene los recursos y la logística a gran escala para hacer deportaciones que de hecho se están dando señores se fue la luz y volvió continuamos con el comentario que le estaba haciendo decía que el discurso de la problemática migratoria será el punto de partida será la lanza del gobierno tomen eso que se los tomen nota de eso que se los estoy advirtiendo desde ahora el gobierno se olvidó de la lucha contra la corrupción y se va a concentrar de manera plena en la problemática migratoria y ya se está preparando de hecho una nueva respuesta al gobierno de Estados Unidos con el tema migratorio pero mientras tanto en el plano local Danilo Medina sale y se da el lujo de desafiar de lanzarle un ultimátum al gobierno Farmacia Medicar GPC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GPC prácticamente en cada esquina de la metrópoli Farmacia Medicar GPC es la de nosotros los dominicanos nadie te hace millonario más fácil que lo te don invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar 4 números llevarte 25 millones es el agarra 4 de lote 2 con el pastor Carlos Cruz que es además ingeniero vamos a hablar un poco de la construcción en República Dominicana ya sea en cuanto a la captación de viviendas apartamentos casas el ámbito de la construcción en nuestro país la primera pregunta que quiero hacerte así al vuelo Carlos es ¿tiene República Dominicana algo particular que exhibir en la construcción? Entiéndase algún toque muy digamos del ingeniero del constructor dominicano bueno tú sabes que este es un país que tiene muchos materiales muchos recursos con relación a lo que tiene que ver ya con la producción de cemento la arena que tiene que hacerse de manera gradual pero con relación a la oferta de viviendas de construcción de todo de todo de todos de todos los espectros de todos los ámbitos de la construcción llámese escuelas privadas hay un atractivo porque aquí hay muy buenos ingenieros que construyen hay un nuevo código sísmico después del terremoto de Eti y hay una gran preparación con relación a los muchachos que están saliendo de la universidad que están saliendo muy bien preparados con un conocimiento un código sísmico se están construyendo apartamentos activos edificios antisísmicos sí después del terremoto de Eti en 2010 se hizo un nuevo código en la República Dominicana en el 2011 en el gobierno del doctor Leónel Fernández antes de salir en 2012 se instituyó Víctor Díaz Rúa era el que estaba en la República y se hizo un código trayendo sodosísmico y trayendo expertos internacionales que tienen mucho conocimiento de las líneas vitales que tienen que ver con líneas primarias de escuelas ante catástrofes que son lo que hay que construir con más con más precisión con más fortaleza por si pasa cualquier siniestro de terremotos ciclones huracanes entonces se hizo un nuevo código y se está trabajando en base a eso antes de eso había un código pero no era tan formal como el que hoy en día tenemos entonces se construye en la República Dominicana con un gran con una gran preparación las construcciones conforme a ese código conforme al suelo que tenemos aquí hay lugares por ejemplo la línea primaria para construir los suelos más fuertes es desde la capital que es todo roca hasta Punta Cana eso es todo roca porque está por allá de la costa ya en en el Cibao el sur son los terrenos son más débiles y hay que hacer una estructura más con mucho más acero para que pueda resistir estos siniestros de sismo movimientos telúricos todo lo que está sucediendo en el mundo para poder resistir eso lo que me queda claro o sea que que atractivo construir aquí en este país y más por el turismo también o sea que lo que me queda claro con esto es que es preferible comprar un apartamento que tenga una fecha de construcción del año 2012 en adelante no necesariamente porque vuelvo a usted repito antes de eso se construía con otro código pero ahora es más formal porque también no estaba tan ahora mismo las instituciones por ejemplo antes era la república ahora es el MIVEC que persigue y trata de que todo el mundo esté que construya con ese código o sea que tú no construya sin un estructuralista que te haga un diseño estructural y también supervise esa construcción y que se haga conforme a como están los planos y conforme al código quien lleva la voz campante ahora que hablas de esto en una construcción el arquitecto el ingeniero o el maestro constructor bueno son van todos de la mano pero quien quien diseña el proyecto en realidad es el arquitecto yo que soy ingeniero civil soy un ayudante del arquitecto con relación si soy estructuralista porque no todos los ingenieros son estructuralistas en el caso mío yo soy estructuralista entonces yo le hago un diseño estructural y no todos los no todos los arquitectos supervisan pero ya se está poniendo por ley que hay que supervisar las construcciones por todos los la gente que vive que antes hacía construcciones sobre todo ilegales en estos lados de aquí que son gente que usurpan terreno gente que invaden terreno y construyen en esas laderas con taludes que cuando hay movimiento pues eso se puede ir abajo porque no está bien cimentada la construcción la zapata no está bien hecha y muchas veces hacen construcción ni zapata por donde pasan cañadas que eso está prohibido porque donde pasan cañadas hay una corriente de agua que va a minar la construcción y si terminan las zapatas pues la construcción se puede venir abajo es que recientemente digamos el ministerio público arremetió contra los dueños de multimuebles porque determinaron que tenían responsabilidad en el desastre se había dicho que ellos en el que el edificio de multimuebles en la vega que se desplomó y se había dicho que ellos habían mandado a quitar una viga que un arquitecto o ingeniero les había dicho que no que eso no no procedía pero dicen que después de eso buscaron cinco haitianos que eso también supuestamente se tapó que había haitianos en la en los escombros en fin bueno salvo Dios que que pueda haber un sismo en el mismo lugar y levante el edificio para arriba porque casi siempre esos sismos ocurren muy abajo y a veces no tiene ese radio de acción porque son movimientos telúricos horizontales ya si sube vertical eso sería una cosa pero los movimientos sísmicos las ondas que se van moviendo y lo de la vega según tengo entendido hubo un fuego en el 2009 ajá entonces cuando ocurre un siniestro de un fuego pues el hormigón es agua cemento y entonces se disminuye la resistencia de la estructura entonces también según dicen porque yo no he no puedo hablar de lo que no he investigado pero puedo hablar por el rumor público según el rumor público si es verdad que quitaron vigas antes de tú quitar cualquier elemento estructural tiene que hacer un análisis un diseño estructural y analizar si tú tienes que sustituirlo por otro en otro lugar o reforzar antes de tú estar añadiendo piso según dicen que ellos hicieron esa remodelación sin llevarse de la recomendación de los técnicos entonces lamentablemente la tierra se mueve todos los días aunque uno no lo sienta aunque tú no lo perciba la tierra constantemente está en movimiento lo que pasa que a veces es tan pequeño el movimiento que no se percibe pero hay veces que si se mueve un poco pues puede dar al traste con colapsar la construcción está digamos la tendencia de la domótica en República Dominicana ya afianzada como un estándar si se está trabajando con eso también hay un laboratorio que no sé si ya está en funcionamiento que se hizo en el en un pasado gobierno para no para que no crean que yo soy político un pasado gobierno en la UAS hicieron una el tecnológico que ahí había todo tipo de instrumentos para 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 ayudar a que en este país los muchachos puedan tener profesiones afines a todo eso entonces no sé si todavía está ya funcionando un apartamento de tres habitaciones un family room balcón con sala y comedor separados hoy día es un estándar o es un lujo bueno ya no están haciendo esas construcciones así todavía la hacen pero ya hay bueno como yo soy supervisor y estoy constantemente trabajando en bucacán aquí en la capital en Santiago en Puerto Plata se están haciendo por los turistas porque hay un hay un gran flujo eso está ayudando a que la construcción se mantenga antes se decía decían las malas lenguas los rumores que había mucho lavado entre las construcciones pero hoy en día hay muchos turistas que se han estado enamorando de nuestras muchachas y le gusta el país las playas es un poco barato para ellos por el cambio de la moneda y ellos han estado comprando antes de la guerra entre Rusia y Ucrania estaban viniendo muchos rusos y ucranianos aquí al país y estaban invirtiendo todavía lo están haciendo pero menos por el asunto de la guerra pero hay muchos extranjeros colombianos venezolanos de todas partes que están viniendo a invertir entonces están haciendo apartamentos de una habitación de dos habitaciones muchos muchos edificios ahora sobre todo en la capital o sea que todavía se hacen de tres con un family room pero ya no es lo tan no es lo como lo como lo casual ya lo que como no tiene toda esa demanda ahora más demanda tienen ya de uno y dos habitaciones eso es lo que he notado últimamente en el mercado pero que que el precio el precio sea el precio se ha disparado porque el precio se ha disparado también porque ha subido todo subió el acero después de la pandemia los fletes los pequeños fletes que se hacían tú sabes que los que traen acero los que traen los materiales quebraron todo o dejaron de operar entonces los grandes los que hacían grandes fletes que hicieron durante la pandemia y después de la pandemia ya se ha regularizado un poco que subieron los precios entonces todo eso disparó la construcción se ha disparado el cemento se ha disparado la varilla subió todo ha subido entonces si todo sube la mano de obra ha subido el costo de la vida hoy está más caro y los los que los que trabajan en la construcción pues necesitan más dinero han subido un poco los precios entonces eso dispara el costo de la operación del apartamento se ha subido el precio Carlos Cruz ingeniero y pastor evangélico hablando de construcción en República Dominicana gracias Carlos por darnos luz y claridad una pincelada en temas en los cuales nosotros que o sea o todo aquel que esté o que tenga en plan comprar o alquilar un apartamento pues información yo creo que la inversión perdón la inversión la inversión mejor inversión que puede hacer una gente es invertir en un apartamento porque ahora también y perdona que te interrumpí el Airbnb y otras otras formas de está muy de moda aquí en la República hay mucha gente alquilando eso y también siendo muy o sea en el mercado el mercado está muy abierto al Airbnb y alquilar la habitación o sea que la inversión es muy buena bueno gracias Carlos por estar acá en Impolíticamente Correcto y ustedes gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento